Aún la tienes, DZ. Eres Terexulander. Detuviste a una estrella ninja con tu mirada en el aire. Yo estaba ahí. Ya no soy el mismo. Claro que sí. Hey, lánzame esa mirada. Dame esa hermosa magnum. ¡No! Piensa rápido, magnum. ¿Qué? ¡No! ¡Magnum, ahora! ¡Tú puedes! ¡Aún la tienes, pero concéntrate! ¡Tú puedes! ¡Hansel, ya no! ¡Que sí! Mejor hay que intentar con una toalla. ¡Tequila! ¡Hansel, no! ¡Esto no funciona! Zoolander 2, solo en cines.